Un día como hoy, 17 de enero de 1927, muere martirizado en el poblado de Tamazulita, en Tecolotlán, Jalisco, el sacerdote jalisciense Genaro Sánchez Delgadillo. A los 40 años, quien fue una de las víctimas de la intolerancia religiosa durante el gobierno de Plutarco Elias Calles, fue canonizado en el año 2000.